Lo uní Nadie nos advirtió que extrañar Es el costo del amor Te he fallado una vez más Las espero no tengas rencor Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Antes de olvidarte quiero recordar tu cara Estaba ahí parado en la lluvia madrugada Yo sé que tú pensabas con tu corazón jugabas O que tus sentimientos para mí no eran nada Una película en vivo Ahora una foto en blanco y negro que me olvido Y aunque yo no quiero esta hora mi destino Tus fotos en color le da calor a mi camino Girl si esta vez estoy sin ti Siento que no hay nadie que me quiera Tu manera se sentirá bien Girl si esta vez estoy sin ti Esa falta que me hace tus labios pero a diario Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto Verás que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Dices que yo lo sé Si te digo será muy cruel Esta vez al través De esos besos soy tu rehen y con una mente curaria Sé que no crees mis propuestas Fui infiel Te fallé Cien preguntas ni una respuesta Yo te jugué ese papel Por eso no hay excusas te dañé como un cincel Tu sonrisa ya no brilla ya no sé que puedo hacer Tu miraba ya no lloré ni tu labio me da miedo Dime que vas a superarme Se libre entre las nubes Eres una casa sin alambre Lo único que quiero es verte sonreír con hambre Una foto tuya Ahora mata mi calambre Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto Verás que nunca quiero olvidar He fallado eso lo sé pero Te pido perdón soy sincero